Hola, hola fanáticos, aquí estamos en Nicoya, ya la liga va partiendo rumbo al estadio Chorotega, al partido a las 3 de la tarde contra Guanacasteca, solo falta el profe y nos vamos, aquí viene el profe, va a salir el profe Carabic, saludos profe, pura vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.